Bueno vamos a instalar el entorno de QMK en una distribución de Ubuntu y bueno la documentación oficial tiene absolutamente todo como cualquier software por lo general la documentación oficial nos lleva paso a paso en la instalación el primer prerequisito que vamos a necesitar es tener python 3 y git instalado entonces vamos a copiar nuestro bueno el comando que está aquí y lo pegamos a nuestro terminal ponemos nuestra contraseña y ya está todo instalado entonces en este caso no necesito hacer algo extra después el siguiente paso sería instalar ahora sí QMK para ello hacemos lo mismo copiamos el comando que está aquí y lo pegamos entonces se empieza a instalar lo necesario con ayuda de python para QMK y bueno listo de momento ya sería todo aquí nos pone un pequeño un pequeño ejemplo donde nos dice que después de instalar QMK podemos correr el comando QMK setup para ver si todo está bien aquí hay algunos problemas hay distribuciones que no lo dejan en el en el pad entonces no está voy a limpiar la pantalla no está totalmente disponible ahorita vamos a ver en caso de que no no sea no sea así ok aquí nos acaba de de reconocer todo muy bien vamos a clonar en caso de que no les reconozca el comando QMK setup tendrán que poner la variable de QMK como un pad que significa que se puede ejecutar desde cualquier parte ya que no nos tendremos que ir exactamente a la carpeta donde está instalado QMK para para poder ejecutar el comando en este caso no no fue no fue algo necesario entonces vamos a seguir esperando a que termine de clonarse nuestro repositorio de QMK firmware en la parte local bueno en esta parte nos dice que no encontró algunas dependencias como ARM bueno ARM non EVGCC algunos como de AVR, AVRDUTE, DFU y DFU util prácticamente AR la dependencia de ARM con GCC es para compilar la parte de C y compilarlo para para nuestro microcontrolador ARM AVR y AVRDUTE es para simplemente compilar también la parte de DC para los microcontroladores AVR y DFU es un bootloader que es muy muy útil muy bonito porque no tienes que estar haciendo reset por ejemplo al conectarlo y cosas así y también el a los programas de utilidades para ello no están instalados entonces entonces vamos a darle en yes para instalar todo ello que no tenemos de momento bueno aquí está todo listo QMK está listo para usarse y bueno aquí nos pone algunos ejemplos de cómo compilar simplemente ya tenemos todo nuestro environment listo significa que podemos en cualquier momento ejecutar alguna línea de comando de QMK y todo va a ir perfecto por lo general para compilar tenemos la siguiente anotación que es QMK compile eh... todo esto con... eh... guion... keyboard o bueno... KB y aquí iría el nombre del keyboard que vamos a compilar después keymap y el keymap que vamos a poner por lo general es de default pero muchos teclados tienen varios keymaps aquí nos pone un ejemplo que vamos a copiar que es para un... eh... eh... crewboard 66 entonces vamos a... a compilarlo en esta parte ya no lo voy a limpiar y... listo siempre y cuando todo vaya diciendo ok está bien y al final simplemente nos pone un warning que dice que... eh... estamos usando el 96% de la memoria de nuestro... de nuestro microcontrolador eh... no pasa mucho en este caso pero hay veces que... eh... se excede ese... esa memoria y habrá que... que hacer cosas diferentes pero de momento ese no es el objetivo de... eh... de este tutorial entonces... bueno hasta esta parte ya tenemos todo listo y hemos compilado de... de manera correcta eh... ya no quedaría mucho por hacer más que ir a nuestra carpeta de QMKFirmware y... buscar nuestro... nuestro... archivo hex en este caso lo he encontrado aquí por lo general está en la carpeta raíz voy a repetir el proceso voy a mi carpeta de archivos en la raíz puedo encontrar aquí la carpeta QMKFirmware y entrando vamos a encontrar muchas carpetas que se podrán explicar después simplemente es el entorno donde vamos a poder modificar los... los teclados, los layouts, etcétera y aquí es donde se compila nuestro hex que es lo más importante este archivo de aquí eh... clueboard66 rev3 entonces... tenemos todo listo para simplemente flashear nuestro hex y... bueno... de momento sería todo ahora... Y ya está.